Le damos la bienvenida a la Expo Vivila Termal. Estamos ultimando detalles. Nos encontramos aquí en el Zoom del Centro Cívico y Cultural donde se va a desarrollar esta noche nuestra Expo Vivila Termal. Estamos en compañía del señor Intendente, de Luisina, Leo, como encargado de lo que sería el centro ferial. Nos acompaña el señor Alvarenga, el señor Cramassi, así que bueno, está todo dispuesto. Dani Pecho también, disculpen si me olvidé de alguno más. Está todo dispuesto para que esta tarde a partir de las 17 horas ya demos comienzo, se abran las puertas para recibir al público. Le queremos recordar que a las 19 horas va a ser el acto inaugural de nuestra feria y vamos a contar con la presencia del gobernador. Así que bueno, está todo dispuesto. Ya están terminando los expositores de armar sus respectivos stands. Ya está todo confirmado, así que era darles la bienvenida. Un nuevo agradecimiento al gobierno de la provincia de Chaco por el apoyo, al señor Intendente por el apoyo y a todos los expositores y pedirles justamente a todos los ciudadanos que vengan, recorran esta muestra que les aseguramos que va a estar muy buena. Así que lo dejamos en palabra del señor Alvarenga que nos va a comentar justamente el desarrollo de la actividad de los escultores. Buenos días para todos. Bueno, hoy es el gran día, como dice. Se larga el gran campeonato internacional de escultores con grandes escultores de gran trayectoria que están participando con escultores de Alemania, Costa Rica, Brasil, Chile, Perú, Bolivia y Argentina. La temática que elegí para este año va a ser un homenaje a las mujeres. Cada país va a homenajear a la mujer de su país como los argentinos también van a homenajear a las mujeres. Una temática que se merecía a la mujer este homenaje. Y bueno, invitamos a toda la gente que vaya a compartir el trayecto de los tres días, a ver las obras. También se va a estar haciendo una obra en mármol. La primera vez que se hace una obra en mármol. Y agradecer infinitamente al intendente por apoyar y creer en mi proyecto. Y así también a la firma Stil, que apoya en todo momento esto. Bueno. Alvarenga, ¿cuándo se va a conocer al ganador del encuentro de escultores? El día domingo a las 20 horas se va a estar premiando el primer premio, segundo premio, tercer premio. Vamos a contar como jurado al maestro Humberto Gómez Loyo, que fue uno de los creadores de la Bienal del Chaco. Va a estar como jurado acá en este evento. Las entradas fueron vendidas por parte de las instituciones intermedias, quienes la Cámara de Comercio, en una decisión acertada, han apoyado a estos colegios, a estas fundaciones, para darle la posibilidad de la venta de entradas, que se queden con un porcentaje de esto, para poder financiar, por ejemplo, sus instrumentos con vientos de cambios, que me han comentado que les ha gustado un montón. La gente se va a acercar, obviamente tenemos varios expositores, quienes han promocionado esta feria, y también varios artistas, tanto locales como provinciales y nacionales, quienes son convocantes, y los comerciantes y también las industrias puedan mostrar lo que esas peñas es capaz de hacer, y por qué no, también recibir turistas de otras localidades para poder generar inversión en nuestra ciudad, y eso es lo que queremos resaltar, más que nada, y lo que queremos promover con este tipo de expo, con el apoyo del gobierno provincial. Así que están todos invitados, invitadas a participar y a venir a disfrutar. Bueno, Intendente, Sáenz Peña, siendo anfitriona de esta exposición, que reúne a comerciantes no solo de la ciudad, sino de toda la provincia. ¿Qué tal? Buenos días. Y primero, por supuesto, agradecer a la autoridad de la Cámara de Comercio, a Luisina, concejal presente, al señor Alvarenga, a la firma Estil, al señor Pecho, al señor Cramassi, bueno, por permitirme acompañar esto que fue una iniciativa de la Cámara de Comercio, que hemos acompañado de nuestra gestión desde el primer momento, también, por supuesto, con el apoyo del gobierno de la provincia, que administra este predio, que ha también aportado la participación de los artistas populares, entre otras acciones. Así que, bueno, contentos de que el tiempo esté acompañando, después de la lluvia de ayer, seguramente, el predio terminándose de poner en condiciones en las próximas horas, un poquito blando el piso, seguramente, durante el día, pero normalizándose. Así que, bueno, invitar a todos los vecinos a venir a acompañar al sector comercial, de servicios, industrial de nuestra ciudad también, sectores en consolidación, bajo este lema de recuperar el impulso, que, si bien, por supuesto, todos somos conscientes de que es un momento especial de la vida de nuestro país, Presidencia Roque Sáenz Peña no es una isla, pero la mirada puesta en el futuro, en ir hacia adelante, en apostar al nuestro, y, por supuesto, en trabajar codo a codo todos los sáenzpeñenses, más allá de nuestras circunstanciales y mínimas diferencias, para fortalecer a nuestra ciudad, a nuestra región, y también hacer un gran aporte a nuestra provincia. Y, una vez más, recibiendo a escultores, también de distintos puntos del país y de otros países. Así es, bueno, cuarta edición del certamen de escultores de nuestra ciudad, la habíamos realizado en la Plaza San Martín, bueno, surgió la posibilidad de mudarnos aquí para fortalecer aún más lo que es la propuesta de la Expo Vila Termal, así que el municipio acompañando en ese sentido y seguramente con grandes obras que quedarán para volver a planificar quizás lo que ha sido la exitosa subasta de la edición pasada. Bueno, un predio de la Experichaco que está teniendo constante movimiento. Así es, bueno, una gran inversión por parte del gobierno de la provincia, con muchas áreas del gobierno trabajando en este predio, y también con el aprovechamiento propio de este tipo de acontecimientos, que, bueno, quedará pendiente el debate en el tiempo, si nos va quedando chico, para la fiesta nacional del algodón. Un poco la sensación fue que en algún momento la ciudad tiene que imaginar dónde podemos realizar este tipo de acontecimientos sin obstaculizar el funcionamiento de la ciudad y, por supuesto, que saca una capacidad operativa algo más importante, porque, más allá, por supuesto, de la ventaja de que todas o la mayoría de las áreas de la provincia puedan articularse en un solo sitio, eso le ha quitado algo de espacio para este tipo de acontecimientos. Bueno, un movimiento económico importante también para la ciudad, no solo dentro de la Expo, sino también afuera de ella. Por supuesto, como cada uno de los acontecimientos que se realizan en Presidencia Roqueza Espeña, nuestra ubicación geográfica lo convierte en hechos, si se quiere, regionales. Así que, bueno, esperando también que se consoliden algunas de las cuestiones que están en marcha, la puesta a punto del aeropuerto, la apertura de sobres a finales del año pasado, lo que ha sido el autódromo. Sabemos del rol protagónico de la Universidad en el Desarrollo de la Ciudad. Este sector comercial de servicio industrial en franco proceso de consolidación. Y, bueno, el municipio acompañando en la medida de las posibilidades tratando de no desentonar. Gracias. Gracias.